La parte dicen también, porque lo han dicho ahora, no creemos, hazme una cara de que no te lo crees. ¡Que me gustan las canciones populares! Bueno chicos, vamos a calentar que después vienen las lesiones, los mordiscos no deseados. A ver, perdón, muy buenas noches a todos, pero me puede explicar qué es todo esto, por favor. Pero, ¿usted de dónde es? Yo soy de Zaragoza, ¿por qué? Ah, claro, si fuera de Pamplona, sabría entrar a usted a la primerísima. Verá usted, le cuento. A ver. Hace mucho tiempo vino a nuestra tierra Transilvania, güey, un escritor famosísimo, un, ¿cómo se llama? Ernest Hemingway. Ernest Hemingway, sí, muy bien. ¿Hemingway? ¿Que era muy güey? Era muy güey, güey del Paraguay. Ernest Hemingway nos dijo que en Pamplona se celebraban, cuando estaban de fiesta, que sacaban unos toros. Y hombre, nosotros, toro, 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 lo que se dice toro, no tenemos. Pero de vampiro vamos sobrados. Así que con un par de cabestros, con sus cencerros. Y San Crispín. ¿San Crispín? San Crispín, un santo importantísimo. ¿Ah, sí? Lo subieron a los altares. Bueno, no lo subieron, se subió él solo, porque lo iba siguiendo un león del circo, y empezó a subir, a subir, a subir, a subir, para que no lo enganchara el león. Ah, listo San Crispín. Sí, sí. Pues entonces, en Sonor, nosotros celebramos lo que son las corridas de vampiros. Ah. Y no es tan fácil, ¿eh? No lo puede correr cualquiera, ¿eh? Ya, me imagino. Hombre, cada uno es que se tiene que apañar con lo que tiene, ¿no? Miren, en Nueva York hacen corrida con bisontes, en California con nueces, y en Tudela con cogollo, y nosotros con nuestro bicho típico, con los vampiros, y tú te pones delante, ¿no? Va corriendo y tiene que ir muy espabilado, con los ojos muy abiertos, porque los vampiros son traicioneros. Eso como te descuide, te mete un mordisco en el cuello, que eso te deja un chupetón, que a ver cómo se lo cuenta tú a la parienta después. Ya, claro. Bueno, ya que estamos, voy a dejar un regalito. Venga. Os voy a dejar esta ristrita de ajo, no pa' que os hagáis tostar, ¿eh? Que ya a la hora ya sé que entra hambre. Sí. Os dejo por si vienen los vampiros y derrotan pa' este lado que os podáis defender. ¿Has oído? Sí. ¡El chupinazo! ¡Sulétimo! ¡Nos vamos, que ya vienen los manchos! ¡Que escucho los encerros! Pero ¿y usted cómo sabe que son los manchos? Porque no tienen... ¿Pero qué no tienen? Que no tienen dientes. ¡Jerje! ¡Jerje! ¡Vamos, vamos! ¡Opa! 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 ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Gracias!